Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Cuando naces sin dinero, en la maldita pobreza, el alcohol te hace un alivio para calmar esas tristezas, si los sueños no se cumplen hay que luchar, pero con fuerza, viví, goce, cante, reí, hablé y lloré. Gracias.